Bailando 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 Realizam I como se vale vídeo Hola, Greenspan a 2020 yuda nuestra sesión Puedes comenzar el curso con nosotros. El curso comenzamos desde el aeropuerto. ¿Puedo hacer algo? Pueden preguntar a nuestros clientes en el aeropuerto. ¡Vamos! 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 Música ¡Vamos! Vámonos son aspectos de coches Lo que más des explode El bajo No se ve menos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ahhh. ¡ ¡Ok! ¡Sí! ¡Ja! ¡Lletra de la berlina! ¡Ey! ¡O Be.. ¡Abo de juzli la! ¡Cic! ¡Dótyl! ¡O! Y p etcétera! ¡Prosé, p o ¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sabar!!! ¡Ce jejejejejeje ! ¿Puedes decir algo? No, 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 super. Es muy bruto. ¿Puedes decir algo? No, no. ¿Puedes decir algo? ¿Puedes ir a la segunda parte? ¡Puedes ir! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es tu piel? ¿Cuál es tu color? ¿Zielona? ¿No es zielona? ¿Sí que hay que hacer con el pseudo? ¿Está bien? ¡Bien! ¡Los motos! ¡Oh, ya está! ¡Gracias! 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 Es grande como la estrella que brilla para iluminar Es grande como aquel niño que llora cuando quiere jugar Es grande como la luna que nos persigue a los dos Es grande que ese pequeño fondo tú aquí ya no estás Es grande y se hace pequeño cuando tú aquí ya no estás, es grande y se hace pequeño cuando tú aquí ya no estás. Gracias por ver el video.